Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y bienvenidos a un nuevo gameplay de un juego que creo que ha salido hace poco, que se llama Boys of Cards Isles of the Dragon Road, algo así, en plan la voz de las cartas, la isla del rugido del dragón, algo así. Que es un juego de cartas de Square Enix, en el cual se supone que han participado un poco la gente que tradicionalmente ha estado detrás de la saga Nier, que son un poco, pues, Yoko Taro, Keiichi Okabe, ese tipo de gente, y bueno, me están dando los bonos, entonces no he jugado nada, se supone que está bastante guapo, al menos en la parte artística, musical, y la historia debería estar bien también, pero pues qué tal el gameplay, ¿no? Entonces, ok, pues no sé si tengo que tocar alguna opción, está en español, lo cual se agradece. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a ir viendo qué tal, ¿no? Ok, placer, igualmente. Eh, sí, ¿no? Sí, 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 mostrar subtítulos. Vale. Ok. I am pretty ready Vale Es como la vida real Soy el prota de esta historia Con quien tengo el gusto Ok Pues vamos allá A ver en que consiste esto Tengo mucha curiosidad El dragón y la isla Fausta El dragón y la isla Fausta Mola Quiero un poco todo La tonalidad Cuál es el rollo Tío Vale 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 A ver si es un hombre sabio Digo yo que se conocerá Los trucos del almendruco Vale Quiero ver también Cuál es el gameplay Un poco Avancemos al fondo de la cueva Que tengo que hacer clic Tu ficha se encuentra en el centro de la pantalla Te puedes mover con WSD De una arriba ¿No? Habrá encuentros aleatorios Si mantienes pulsado en el centro de la pantalla Alzas la tecla y confirmas Si mantienes pulsado solo un momento Tal vez veas la respuesta Pero veo que es lo que sucede Y puedo volver atrás La he elegido ya La he elegido ya Vale Y vamos a ver A ver Y vamos a ver Una vez que se convierte en el centro de la puerta Y vamos a ver 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 ¿Combate? Ok A las armas del derrotado a todos los enemigos que atacan Vuestra será la victoria ¿Le arrastro sobre un enemigo? ¿Este mismo? Vale Cuando estás a cero estás fuera de combate Ok A la izquierda del ataque A la derecha la defensa Compara los números antes de actuar Vale, entiendo que lo hay que curar si tal Genera una gema Inflinge Daño de agua Inflinge daño de viento a todos los enemigos Pero no especifica ¿Cuánto? Vamos a hacer el huracán este Me ha costado dos gemas Dios, se los ha reventado Se los ha fumigado Madre Ok, me dan experiencia Lloro Estos aventureros han visto su gran parte de la batalla Y derrotan a sus atacadores con facilidad O sea, son buenardos mis personajes Ahí va, no quería ir para atrás Un tesoro ¿Cómo? No 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 Eh, la música es la polla, bro. ¿Qué hace luz blanca? Inflige daño de luz de ataque más 10. O sea, va a hacer 23. Este me lo fundo, ¿no? Claro, cuesta gemas estos ataques. Genera una gema. Claro, y aquí no puedo usar esto. Vamos a generar una gema, ¿no? ¿Cómo la uso esto, tío? Ah, hay que hacerlo sobre mi propio carácter. Inflige daño. Que haría 16, entiendo. Ah, claro, pero hay que tener en cuenta la defensa. Vamos a pegarle a esto y ya está, ¿no? Vale, al menos me he cargado uno. Ya no actuarán. Uno de vida me he hecho. Y se ha curado. Vale, no quiero hacer esto. Quiero infligir daño sin más. Vale, he hecho poquito. Vale, y con este quiero volver a hacer el ataque de viento. Que antes se los ha fumigado. Bueno, fue crítico también, ¿no? Ah, y aquí ha fallado. Ah, pues no ha sido para tanto, en verdad. Puedo no actuar también, ¿eh? Y aquí tengo un montón de gemas ahora. Se cura el muy puto, tío. Vale, cada turno que actúan, pillamos una gema, creo. Voy a atacar aquí. Ojalá, lo ha reventado, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí vamos a atacar con todo. Tema sin pociones, por cierto. Vale, perfecto. Bastante experiencia y bastante oro, entiendo. Bueno, igual no es mucho, no lo sé. Ahora voy a poder pillar el tesoro. A ver, chicos, si esto es de Yoko Taro y tal, aquí va a ver, van a pasar cositas. Hombre, pues una llave sencilla, digo yo, ¿no? Especie de medicina. Vale. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! Vale. O sea que un dragón sembraba el terror hace años y ahora ha vuelto, tío. Ahora ha vuelto a alterar la paz en nuestro reino. La música mola, tío. Creo que las letras son inventadas estilo... Jossal advent. Queen Nilla reigns over the kingdom from within its walls. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Mola 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 Lo más cargante Héroe creído Aquí pondremos el nombre, ¿no? ¿Ya qué sentido tiene firmar? A ver, en los juegos En los Nier y tal A veces es importante el nombre que le pones a la partida O sea que esto puede tener algo que ver en el futuro, ¿sabes? Por temas que no quiero revelar por spoilers de esos juegos Pero suele ser importante por eso, tío ¿Tengo que llegar hasta él? Ok Con la tecla E miramos el objetivo Vale Muy bien ¿Puedo hablar con estos? Vale, ¿cómo era? No Yo quería hablar con ellos Sí, quiero hablar con ellos, tío Bueno ¿Qué se le va a hacer, no? No puedo intentarlo otra vez Ah, sí, quiero hablar con ellos ¿Quiénes sois vosotros? Ah, mira, puedes ver un poco la respuesta Estos van a ser malvados Estos van a ser malvados Le están infectando con algo extraño ¿Puedo hablar con la gente del mundo o algo? ¿Puedo hablar con algún aventurero random? Que han hecho un diseño para cada uno Mola que puedes salir con la gente En plan La reina Bueno, mola que podáis explorar un poquito Yo qué sé Vale, lo que digo Esto, ¿vale? Es por la acción Esto suele ser importante En estos juegos, tío Sí Ese monstruo también Zafir le llamamos Entiende más o menos lo que dice Joder Vale, voy a hacer compañeros de viaje Vale, por eso tiene sentido Que pudiéramos ver a todo el mundo A ver, esto de las armaduras Pintaba guay, tío Sinceramente Ah, pero no puedo hablar ¿What? Se ha pillado Estarán 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 ya fijos Con quien puede ser, tío Se marcha Uy ¿Un guardia? Ok Hasta luego Vale, pues nos quedan pocas opciones ¿Otra vez este? Gracias, pero no a este otra vez. Pues esta es nuestra última opción, creo. Pues no queda a nadie, creo. Nadie quiere unirse. ¿Qué hacemos? ¿Nos aspiramos? No hay más aspirantes, tío. Pues nos hemos quedado solardos, chicos. Le decimos a la reina que se venga. Tiene pinta de que estamos doomed, ¿eh? Nos echan del castillo. Vale. Pues vamos a buscar al dragoncillo. Tienda. No creo que tengamos dinero, ¿no? Tengo bastante oro. Cinco de daño fijo al objetivo, generando armadura y tal, entiendo, ¿no? No. Bueno, compramos una, ¿no? Podríamos haber comprado más, ¿eh? Digo, mejor no gastar porque yo qué sé cómo vamos, tío. Igual nos comemos un rabo tremendo. No, no queremos nada más. Gracias, señorita. Hay gente por aquí, ¿eh? ¿Evento? Va a ser una chusta, tío. Por 20k. No tengo 20 miljes. Pero voy a probar todo el que pasa si le doy a que sí. Ven, hasta luego vamos a cambiar. La puerta espléndida. Carretería. Carretería. Vale. Tico, vamos a ver algunos diseños, ¿eh? No entiendo que esta va a ser la primera rune. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, ¿esta tía es tonta o qué? ¿En esa tesitura tú? ¿Pero qué haces? ¿Estás bien, Zafir? No, ¿de qué coño va, tío? Bueno, a ver, preocuparte por el colega debe ser positivo. ¿Qué haces, pavo? Claro, ¿de qué coño va, tío? Vaya pava, tío. Diálogo de besubos. ¿Una hora después? ¿En serio? En el final, la mujer admite que puede haber salido a conclusiones. Pero, stubbornly, refuses... Ahora, ¿puedes tener algún motivo para odiar a los monstruos? Pero si odia a Zafir, ¿cómo va a viajar con él? ¿Cómo va a viajar con Zafir, tío? Bueno, supongo que nos viene bien ir con más gente. No sé, vamos al primero que pasa, tío. Lamentable. ¡Claro! ¡Melanie! Y la han traducido como Kuroe. Ok. No nos explica su trasfondo. No nos explica su trasfondo. Pues nos alabamos, ¿no? Claro que sí. Siguiente aldea, ponía. Vale. ¿Puedo guardar la partida? Voy a salvar a un mourir a человека. Varias. Varias cartas. Cartas y vídeos, ¿mola? De momento muy Final Fantasy, ¿no? En plan, en el estilo. Somos a todos nivel 1. Vale. Quiero guardar la partida. Bueno, iremos viendo ¿Habrá combates aleatorios o algo? Sí Pregunta a la siguiente orbe para recabar información sobre el dragón Ah, se llama siguiente orbe ¿Sabes algo del dragón? En plan, es un NPC, ¿no? No dice más información No es igual, tiene algo interesante que comprar, pero bueno Que vender, que diga, ¿no? ¿Vamos a ir al mar? Sí, voy a mirar si tiene algo de... algún arma que nos sirva o algo Espada de hierro Zarpa de hierro No indica si mejora a alguien o no No es caro, tío Pero el tema es que no indica si mejora a alguien o no, tío Vamos con lo opuesto de momento, tío A ver, si nos petan, pues yo qué sé, ¿sabes? Sí, 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 no queremos nada Hasta luego, bro ¿Vamos a ir al mar? Eh, vamos a llevarla, tío Pero no sé dónde está la botica, la verdad Ah, le da a que estoy liado Tío, le quería acompañar ¿En serio le da a que... a que está liado? ¿Qué respondes a Kuroe? Lo importante ahora es el dragón Tío, no quería hacer esto Tío, os juro que daos sin querer ¿Y dónde está la botica, tío? Ah, no, es deje de ir para el sur Joder Tío, he quedado sin querer, ¿vale? Vale, en plan A ver ¿Me puedes plazar instantáneo aquí? Mola Apothecary Carta extraña No era tu intención, pero has acabado ayudando a una persona Fijo, fijo que sí, tío Vale, vamos a ir preguntando ¿Dorso distribe el personaje? ¿Mujer de edad? ¿Madura? Vale, ya lo miraremos esto Ah, vamos a mirarlo ahora, sí ¿Por qué no? Personajes ¿Dónde lo miro, tío? Enemigos, vídeos, importante Datos No da igual Vamos a explorar esto un poco Esta parece que tiene Tenemos que hablar con ella Ok Chica modesto Me parece que la mayoría de la medicina del mundo Es made by the ivory order That's probably part of the reason the order Has so many ardents supporters Va a ser tomanignos, tío No sé, la orden esta del demonio Posado Son los colegoncios Nieves Nieves ¿Qué mal rollo da la orden blanca a este, tío? ¿Qué mal rollo da la orden blanca a este, tío? ¿Vas a darle a esto? ¡Qué grande! ¿En serio? Estamos muertos Estamos muertos Supongo que ese nos está bien, ¿no? No voy a actuar, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Espera, ¿puedo huir? Del escape Quizá no sea posible huir de este enemigo Pero quizás No actúes, bro No actúes, bro Imposible que hagamos nada, tío Uh Habré perdido, chicos Habré perdido, chicos No hay mucho más que hacer aquí, ¿no? O sea, me gustaría guardar la partida. Sí, vamos al campo. Bueno, me gustaría hacer algún combate también, ¿sabes? Contra gente de nuestro nivel y eso. Si quieres propósito y dirección, me sugeriría estar en el camino. Granura 1. Sí, por favor. Bueno, el guardado automático, lo cual da cierta confianza. Obviamente vamos a esperar un poco, ¿no? Creo que es lo suyo. Enemigo lo ha visto. Vale, que hace un combatillo, tío. Le dan un poco esas cosas, ¿no? Típico. Unos goblins, ¿no? Vale, esto ya habíamos entendido más o menos cómo funcionaba. Se pone acumulando hasta 10 gemas. Interesante eso. Vale. Empieza atacando la pava, ¿no? No sacaste una gema, ¿no? Bien, bien. Le ha cerrado bien, ¿eh? Ostras. Casi se lo funa. Fuego, agua, electro, viento, luz y sombra. Mola. Ok. Hay resistencias y debilidades. Eso mola. Hay resistencias y debilidades. Qué guapo, tío. Ah, tira un dado. Ay, qué chulo. Me baja la defensa. Vale, pues nos meterá un meco mayor, no sé, obviamente. Vale. Tremea al fin del turno. Vale, y una alteración sobre escribiría a la otra. Interesante eso. Vale. Con la hero comprobamos. Vale, pues un corte estándar, ¿no? Intenta funarte a esto del todo. Vale, muerto. Ya no actuará. Bueno, a ver qué podemos hacer con Zafir. Ahora ataca a este. Ostras, aún me ha hecho daño, ¿eh? Vale, pues una embestidilla. Supongo que al subir de nivel desbloquear, alguna habilidad más o algo, ¿no? Pues otra gema, ¿no? Vamos a gastar este ataque que parece potente. En finales, ha debido estar bien pillar a la... A la maga, esto. Experiencia de lloro. ¿Subirán de nivel, tío? Tengo curiosidad por ver eso. ¿Utilizar una aguja para recuperar el PV o reposar en la ciudad? Vale, mi idea es... Eh... Un poco... Subir de nivel, volver a la ciudad, reposar, y después nos vamos... Bueno, además podemos volver instantáneo, ¿no? Gracias a esta mecánica. ¿Evento? Hombre, por supuesto. Entiendo que habría que comprar un poco de todo, ¿no? Aquí... Aumentar la cantidad. Es que no sé cuánto lo ganamos, tío. Vale, y comprar algún reanimador también. Ah, no, reanimador es para cubrir parálisis. Ah, por este momento, ¿no? Nada, pues vámonos. O sea, cuál estaba todo de puta madre. Habría que aprovechar más, ¿no? Olvídate de comprar algo ya. Vale, otro enemigo. Let's do this. Wow. Vale, sacar parte de los objetos cuando sea necesario. Vale. Con N y M nos desplazamos por los objetos. Vamos a intentar fundir a este pavo, ¿no? Muerto de una, tío. Era débil al fuego. Fresco. Poquita experiencia y poco oro, la verdad. El nivel de Kuroe sube. Gana más vida. Solo más vida. Bueno. Pues vamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.